Desde hoy, la ONP va a iniciar el pago de pensiones y el respectivo aguinaldo por Navidad a los jubilados. De acuerdo al cronograma publicado por la entidad regidora del sistema de pensiones, el cobro se realiza en los cajeros del Banco de la Nación o agentes multirred. Bueno, el cronograma establece que los jubilados cuyos apellidos se inician con la letra A, B y C cobrarán hoy, lunes 7 de diciembre. Entre la letra D y L, el miércoles 9 de diciembre. Jubilados de las letras M hasta la Q cobrarán el lunes 10 de diciembre. Y desde la R hasta la Z el viernes 11 de diciembre. Bueno, ahí está el cronograma de pago de pensiones y también de gratificaciones, ¿no? De gratificaciones a los jubilados de la ONP.